¡Un aplauso bien fuerte, Che! ¡Vamos! ¡Va fuerte los aplausos, Che, que no se escuche nada! ¡Ahora sí! ¡Qué lindo volver acá, qué lindo! ¿Verdad? Familias, chicos... ...juventud, grandes... ...muy grandes... ...de todo... ...el amigo Rossi y el amigo de mi hermano, ¿eh? Hay que estar ahí... ...fanáticos de mí... ¿Eh? ¿La Moni? ¿Dónde está la Moni? Era fanática porque ya no la dejaba más, ¿no? Bueno, gracias a todos por decirle el aguante... ...una vez más... ...aquí está... ...a todos ustedes... ...pobre... ...plástico de plástico... ...plástico de plástico... ¡Arriba! ¡Hey! ¡Aquí buena suena! ¡Aquí buena suena! ¡Vamos! 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 ¡Así! Yo tengo una pena que me está matando Yo tengo una pena que me está acabando Yo tengo una pena que me está matando Una pena que me está matando ¡Sí, boludo! Que la de corazón, que la que la la va a poder Una voz, una mentira, que la de corazón Que la de corazón, que me está matando Que la de corazón, que la que la la va a poder La pena, la pena, el final ¡Vámonos!